Música Mi nombre es Marcos Mata Quevedo, soy el director de esta escuela primaria bilingüe de Majorro. Es bilingüe porque los niños hablan el chichimecajonaz y aparte digamos lo que es el español. Entonces se está tratando de rescatar lo que es la lengua indígena, pero sobre todo que no sea nada más oral, sino que también a través de la escritura. Y para ello ya tenemos un alfabeto ya reconocido y en base a ese alfabeto estamos trabajando con los niños de aquí de la escuela. Vamos a tener un taller muy importante con los compañeros de nutrición. Música A ver señoras, por favor, vamos a comenzar con la repartición. Música Estoy muy agradecida a la fundación por todo el apoyo que nos han brindado. Ya tengo rato recibiendo la dispensa y agradezco por todo el apoyo que nos han dado, que nos siguen dando. Muchísimas gracias. Música Nosotros de la dispensa somos once. Once personas se benefician de una dispensa. ¿Cuántos niños tienes? Éramos doce, pero mi esposo hace dos semanas que se fue. La dispensa a mí sí, yo sí estoy muy agradecida de esa dispensa porque si no fuera por la dispensa, pues no, porque yo a veces no tengo ni trabajo. Por lo mismo, pues mis niños todos tan chiquitos y ahí donde vivo está muy lejos, no tengo agua, no tengo luz, no tengo nada casi. Y nomás tengo un puro cuartito para los once, sí. Música Quisiera agradecerles todo este apoyo que están dando para la gente aquí de mi comunidad. Digamos, el hecho de estarles brindando una despensa cada quince días y al día de hoy pues traerles una cobija, creo yo que es de mucha bendición para ellos. Muchísimas gracias, yo sé que con nada se les puede pagar, digamos, este apoyo que están dando, más sin embargo, bueno, pues pedimos que Dios los siga bendiciendo para que puedan seguir ayudando a esta gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que las vayan a ustedes también. Muchas gracias. Sí, ya me voy. Sí, ya me voy.